¿Qué es lo ideal para la separación? ¿Qué es lo ideal para la separación? ¿Qué es lo ideal para la separación? Y después se van a utilizar como compostaje o para las estufas de leña y eso que tiene un poder calorífico mayor que los troncos comunes. A partir del lunes 12 de junio vamos a empezar a hacer la campaña de separación y ahí mismo van a poder empezar a separar en sus casas. La campaña consiste en que vamos a salir con los chicos de los centros de estudiantes de las diferentes instituciones de nuestra ciudad. Van a hacer casa por casa y vamos a repartir imanes que se van a poder poner en la heladera que van a decir los días y el horario de los residuos de poder sacar. Si es un voluntariado y los chicos se les dio una capacitación y en cualquier cosa en los imanes hay dos teléfonos que pueden llamar. Bueno, también sabemos que va a haber un cambio de horario en la recolección de residuos. ¿Qué es lo que tenemos que saber a partir de este momento? Bueno, la recolección de los residuos se van a juntar a partir de la próxima semana de 12 a 7 de la mañana. Entonces la gente lo va a tener que sacar antes de las 12 de la noche. Quiero recordar que el éxito del funcionamiento de la planta de RCU va a depender de que nosotros separemos correctamente en nuestros domicilios los residuos. Gracias.